Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Este sábado 17 de julio, autoridades distritales reportaron 105 casos positivos por COVID-19 en Barranca Bermeja, en 56 mujeres y 49 hombres, para completar un total de 1.334 casos activos en el distrito. A sí mismo el registro de ocho personas fallecidas, donde seis fueron mujeres cuyas edades estuvieron entre los 51, 46, 65, 87 y 91 años, y dos hombres de 46 y 49 años de edad. De la misma manera notificaron a 116 personas que lograron superar la enfermedad en el puerto petrolero. En unidades de cuidados intensivos se encuentran 81 personas, en los diferentes centros de salud se encuentra 114, y en casa se identifican 1.139 personas activas con coronavirus en Barranca Bermeja. Las autoridades recuerdan que el mejor plan de este domingo, 18 de julio, es ir a vacunarse en los puntos y horarios habilitados, asimismo de acatar las medidas de bioseguridad, pico y cédula, toque de queda y ley seca. Vida y salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.